Miren chicos, todo, todo eso de hasta donde dice perfumería y regalos, todo eso, todo ese saguán negro hasta acá, todos esos negocios que ven cerrados, todo hasta allá, hasta la esquina. Todo este terreno parece que lo vendieron y aquí pues era donde salían las combis para varios lugares. Entonces, supuestamente se va a hacer una tienda muy grande, no sabemos todavía cuál tienda, pero quiero que vean y pues le den el último, ahora sí que le den el adiós, porque todos estos negocios duraron muchísimos años. Bueno, al menos cuando yo llegué acá, pues ya que más de 20 años, entonces para que se den una idea y pues ahora sí que tengan en su recuerdo estas imágenes, porque tiran esos negocios y van a hacer una tienda, una tienda grande, no sé cuál sea. Bueno, hasta aquí, nos despedimos mis amores. Miren chicos, pues ya tumbaron todos los locales, ven que ya les había grabado, no sé qué tienda vayan a poner, pero miren, les voy grabando paso a paso, este, cómo van trabajando. Todos tenemos el signo de interrogación de qué tienda van a poner, pero miren, qué rápido le pusieron el alambrado, todos los locales, ven que les grabé todos los locales y miren, pues esperemos una buena tienda, que nos hacen falta varias tiendas por acá. Bueno, bendiciones mis amores, ya le están avanzando, hasta allá en el fondo se ve una tienda, pero no sé de qué sea, parece inauguración, pero miren, ya le están avanzando aquí. No sé si todo esto va a ser este estacionamiento y la tienda ya está allá, pero le faltan muchos detalles, muchos, muchos. O sea, aquí andamos mis amores, bendiciones. Pues la tienda es un home, home star, creo mencionarlo bien, pero no dejan grabar chicos, pero aquí al costado no sé qué tienda vayan a hacer, pero yo estaba muy emocionada con esta tienda, ¿lo recuerdan? Y pues como pueden ver, el estacionamiento está muy grande, pero miren, aquí no sé qué tienda vayan a hacer, ojalá y sea otra tienda que neta, neta que yo esté esperando, porque esa no estaba esperando yo. Pues en esa de home star venden de todo, artículos para el hogar, pero no venden nada de despensa, así como azúcar, huevo, no, son puras cosas así como de cocina, para fiesta, jardinería, maquillajes, bolsas, juguetes. Pero no me dejaron grabar adentro chicos, ni modos, pero la neta, la neta, esa tienda yo no la esperaba, yo esperaba algo, otra cosa, ¿no? Pero esperemos que esta sí, sea algo que yo espero, algo, una tienda que yo sí espero, ¿no? Ojalá. Bueno, nos vemos chicos y pues ya damos por finalizada la, el paso a paso de la tienda. Me decepcionó esta, pero vamos a esperar esta, ¿va? Aquí andamos, bendiciones.